Gente linda, acá les dejo un registro del proceso creativo de un dibujo que realicé. En esta oportunidad pude hacer un retrato del alcalde de Noriungas, Coripata. Para mí fue una alegría poder hacer todo este dibujo, así me permitió conocer más acerca de los materiales y las herramientas que utilicé, que fueron pintura acrílica. Bueno, acá les dejo un registro y espero que lo disfruten. Gracias por ver el video.